Los alcaldes del Valle del Cauca presentaron sus proyectos de inversión ante el gobierno departamental, los cuales son financiados con recursos de regalías. Los mandatarios locales se dieron cita en la gobernación del valle, donde se realizó la reunión del OCAD municipal, liderado por Planeación Departamental. Y eso depende de las vigencias. Hay municipios con muy buenos recursos, como en Buenaventura, que tiene más de 10 mil millones, en los cuales ya le aprobamos el proyecto del hospital que la gobernadora tiene. Estamos en el municipio de Dagua, donde ellos han querido hacer un tema de unos parques. La gobernadora también ha empezado a trabajar con ellos los temas de los desayunos escolares y el transporte escolar, exigiéndole al Ministerio de Educación, porque ellos están tratando de cómo, con sus regalías municipales, cruzan ese tipo de información. La reunión sirvió para hacerle seguimiento a los diferentes proyectos que se vienen realizando en las municipalidades. Y darle de esa manera cumplimiento a nuestros planes de desarrollo locales. Y bienvenida el liderazgo que tiene la señora gobernadora, invitando a todos los alcaldes para que hagamos parte de este ejercicio conjuntamente. Estamos priorizando cinco sectores, que para el municipio de Viges, entre ellos está la educación, la salud, cultura y vivienda. Son ejes principales que vamos a trabajar durante estos cuatro años. Estamos apostando a que Obando camine, a que el Valle del Cauca camine, de la mano de nuestra gobernadora, Lilian Francisca Toro, a quien queremos reconocer su liderazgo, su compromiso.